¿Qué pasa, warzoneros? Lo primero de todo, lo siento por mi voz, ¿vale? Estoy con el aire acondicionado que me tiene la garganta jorobada, así que no voy a estar tan entusiasta como en los otros vídeos, porque es que me reviento. Caballeros, top 5 armas de largas. La temporada 5 llegó hace una semanita, menos incluso, y ya hemos podido probar y podido ver un poco qué es lo que está reventando de distancias lejanas, qué es lo mejor para Battle Royale, qué es lo mejor para Resurgimiento y distintas clases que tenemos de distintas armas. Ya sabéis que un arma no solo tiene una clase buena. Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? Con la actualización, un balance de armas bastante importante, mejoraron armas, llegaron dos armas nuevas, así que nada, lo que vamos a hacer hoy es ver, eso, las 5 armas más potentes en estos momentos para distancias lejanas, ojo, y además os diré cuáles son mejores para Battle Royale, cuáles son mejores para Resurgimiento, incluso alguna que tiene una clase mejor para Resurgimiento y una clase mejor para Battle Royale. Y muy atentos porque mañana seguramente os suba el top 5 de armas cortas, es decir, en el vídeo de hoy y en el vídeo de mañana vais a tener las 10 armas 5 de lejos y 5 de cortas top en este momento, las podéis combinar como queráis. Así que si todavía no estás suscrito y no tienes la campanita, te invito a dejarla por ahí porque mañana tienes el top 5. Ok, pues me pongo auriculares y vamos con la primera que cómo no tiene que ser el nuevo arma, ¿vale? Tiene que ser la STG, que está siendo la King of the Queens. Os voy a dar dos clasecitas, ¿vale? Esta que veis ahora mismo es perfecta para Resurgimiento. Voy a ver que estén las tres placas. Ahí está, mirad cómo va. Total láser, velocidad de bala. Es una auténtica locura esto, ¿vale? Una auténtica locureta. Si me preguntáis cómo se saca el camuflaje que estáis viendo ahora mismo, es el segundo camuflaje que tengan con la STG, ¿vale? De los camuflajes de la STG, el segundo. Como veis va increíblemente bien. Nueva arma, nueva arma meta y la verdad que a mí me encanta jugar con ella. Te lo pasas como un enano. Vamos a ver la clasecita, ¿no? Vamos a ver qué lleva esto. Vale, sí o sí, el nuevo silenciador. Vais a ver que todos los fusilios de asalto que llevo van con el nuevo silenciador. Yo creo que está roto porque armas que tenían un acople delantero se lo he tenido que quitar porque no me hace falta. O sea, ¿puedo poner gramaje alto? Recordamos que es esto de aquí, que nos da velocidad de bala, alcance de daño y demás. Y supone que nos da un montón de retroceso, pero es que con la nueva bocacha no se nota. Ahora, tenéis un vídeo de cómo desbloquear la nueva bocacha en mi canal, ¿vale? Por si queréis saberlo. Creo que son dos vídeos atrás o así. Entonces llevamos la nueva bocacha. Llevamos este cañón de aquí, que es el que más velocidad y alcance de daño me da, por supuesto. Llevamos la mira sin cristales, que es la mira que menos retroceso visual tiene. Y llevamos el tambor de 50 proyectiles para disparar a Tutiplen y aparte el gramaje alto, ¿vale? Esta sería la mejor clase de la STG para resurgimiento. Ahora, que quiero jugar en Battle Royale, no sé si podría llevar gramaje alto. No me ha dado tiempo a probarlo porque es algo que he descubierto hoy. Yo creo que sí. El arma no se mueve nada. Como veis, no sé si es por la... Bueno, se mueve un poquito más de lejos, pero es muy vertical, muy fácil de llevar. Ya sabéis que el retroceso vertical simplemente echáis el joystick derecho un poquitico para abajo y el arma ni se mueve. Es un retroceso muy, muy sencillo de contrarrestar, ¿vale? Sí, yo creo que para Battle Royale la usaría exactamente igual. Simplemente le cambiamos la mira, por eso de que esta es un poquito mejor para distancias largas. Y esta sería la STG, tanto para Battle Royale como para resurgimiento. Las dos que las tenéis ya. Otro arma que han mejorado muchísimo. Tengo la garganta fatal, chavales. O sea, según voy hablando, me va doliendo cada vez más. La SVA, que recordamos que es un arma que desde hace mucho tiempo, desde que se descubrió que, si la ponemos en semiautomático, va bastante, bastante bien. La verdad que no ha parado de ser un arma que está en boca de todos. Un arma que es meta, un arma que es buena. Pero este además, con la última actualización, la han mejorado un poquito. O sea, que todavía es mejor. Está mejor que nunca, chavales. Así que la SVA, si os gusta, os gustaba. Y la estábamos utilizando. La podéis seguir utilizando sin ningún problema porque, como veis, es un auténtico láser. Eso sí, siempre en semiautomático, ¿vale? Semiautomático va FETEN, FETEN. Uy, me he quedado sin balas. FETEN. Os voy a enseñar qué lleva. Es la misma clase que tenía antes, la misma clase que he utilizado siempre. Aquí tengo el silenciador Sonic porque me da mucho más velocidad de bala y alcance de daño. Este arma tiene menos retroceso de lo normal al llevarla en semiautomática. Ponemos el cañón el primero. Me ayuda con el retroceso y también me da más velocidad de bala y más alcance de daño. Bueno, la mira Corio, aunque lo mismo que la STG. Si queréis, le podéis poner la mira sin cristales para resurgimiento, ¿vale? Eso ya para gustos colores. Luego le ponemos el cargador de 60 proyectiles. Y, por supuestísimo, el gramaje alto, que es de las municiones más rotas del juego. La llevamos en un montón de armas y nos da velocidad de bala y alcance de daño. O sea, como veis, toda esa velocidad de bala y alcance de daño. Porque el retroceso, no sé qué pasa, pero es muy sencillo en todas las armas que os estoy dando. O sea, vais a probarlas, vais a ver que el retroceso es pa' mancos. No, señoritos, no todo van a ser fusiles de asalto o a metralladoras ligeras. El CAR no lo han tocado. A pesar de que lo han nerfeado un par de veces, el CAR sigue siendo el mejor sniper. Si es verdad, bueno, aquí con las tres placas nunca bate de un tiro. Pero el CAR es el mejor sniper, con el que mejor te lo pasas, con el que más headshot dash, el que más aim assist tiene, el más facilito, el más divertido. Entonces, tiene que estar en este top 5 el CAR. Sobre todo en resurgimiento, en Battle Royale. Si es verdad que últimamente das más hits. Menos, no sale ahora la palabra. Rompes placas, pero no matas más veces. Y eso penaliza un poco. Pero bueno, señoritos, CAR 98K tiene que estar en este top 5, sí o sí. Al menos un sniper y 100% es el mejor, ¿vale? Os voy a dar la clase, que es la clase que yo estoy utilizando desde que salió el CAR, ¿vale? Creo que hay otras personas que lo utilizan distinto. Yo la utilizo así. Silenciador Sonic, por lo mismo que la SVA, ¿vale? Velocidad de bala y alcance de daño. Cañón largo, el tercero, ¿vale? Lo mismo, velocidad de bala y alcance de daño. La mira, he visto gente que lleva esta, la de la SPX. Yo miro la... Yo llevo la Ranch Caller V3.4. Dios, la garganta, chavales. Me voy a morir. La verdad que es la que mejor me va a mí. 100%. Luego, algo que yo llevo y nadie lleva es la correa de apuntado. No sé por qué. Me gusta llevarlo con esto. 6 de velocidad de apuntada de bala. Apuntar con la mira que diga. Así que no veo nada malo. A mí me gusta así. No sé, es que cuando tengo una clase y me funciona bien, no quiero cambiarla. Creo que es algo normal. Y luego le pongo también las balas de gramaje alto. Una vez más. Me da mucho retroceso, pero bueno, es un sniper. Dispara una vez. El retroceso va a estar. Así que quiero velocidad de bala. Y alcance de baño. Todo lo que se pueda. CAR 98K, señores. Sigue fuerte. Se sigue pudiendo utilizar. Lo recomiendo. Ya llevamos 3 de este top 5. Antes de seguir y enseñaros este pedazo de bestia que me ha sorprendido una barbaridad. Os recuerdo. Este es el top 5 de armas de largas distancias. Mañana voy a estar subiendo por este mismo canal el top 5 de armas de cortas distancias. Entonces, señores. No dejen pasar esta oportunidad. Suscripción y campanita para no perderte ese vídeo. Y recuerda que me ayuda muchísimo si le compartes este vídeo a ese grupo de mancos guarzoneros que tenéis por ahí que seguro que está. Y esta es la MTZ 556 que también han mejorado. Y es lo que os digo. Yo la llevaba con la empuñadura Bruen. Pero es que no hace falta mirar. No lleva nada para el retroceso. Mirar cómo mata esto, ¿vale? Es una barbaridad la velocidad y la cadencia que tiene, tío. Me parece una bestialidad. Creo que para... Esta es 100% es para resurgimiento, ¿vale? Este arma en... ¿Cómo se llama? En Battle Royale no la vas a poder usar. Porque sí tiene un poquito de retroceso que de lejos se nos va. Pero para resurgimiento es una locura. La cadencia, la movilidad... Todo lo que tiene es una barbaridad. O sea, para resurgimiento este arma es la caña de España. La recomiendo muchísimo. Os digo la clase. Silenciador, el nuevo, por supuesto. Es lo que más me está ayudando con el retroceso últimamente. Cañón, el primero de todos. Full velocidad de bala. Full alcance de daño. Mirar la velocidad de bala. Más 25. Eso es una locura. Miras sin cristales. Lo mismo de antes, ¿vale? La miras sin cristales es la que menos retroceso visual tiene. La que más nos va a ayudar. Cambor de 50 proyectiles porque dispara balas a una velocidad increíble. Y luego yo le he puesto ahora el gramaje alto. Para más velocidad de bala. Más alcance de daño. Pero es que antes la llevaba con la culata o con algo para el retroceso. No se necesita. La diferencia es mínima y al revés. Mata mucho más rápido y tiene mucha más cadencia. Así que la recomiendo tal que está así para resurgimiento. Y la última de todos, pero no menos importante, señores. La Holger. 26 es, ¿no? O 25. 26. Chavales, esto fue meta durante toda la temporada 4 porque no había otra. Y la verdad que con la nueva bocacha y gramaje alto, a mí me parece que va mejor que la temporada anterior. O sea, ahora mismo está ahí, ahí con la STG esta bicha. Mirad cómo va este bicho. O sea, va muy bien. Las balas. Mira, 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 mira. No se mueve ni lo más mínimo, bebé. Ah, no tengo cargador. Bueno, no hace falta cargador, ¿no? La verdad que va bastante bien esta clase, chicos. Mejor que la temporada anterior. No me preguntéis por qué. O sea, creo que es la nueva bocacha que te permite... Eh, ¿qué pasa ahí? Te permite no tener que poner la empuñadura pesada. Bruen o una culata o algo. Entonces le puedes poner gramaje alto y va de locos. Os digo la clase. Lo primero, el silenciador nuevo. Cañón, el segundo, ¿vale? Mayor velocidad de bala, mayor alcance de baño y demás. Y además me ayuda con el retroceso. La mira Corio, por supuesto. Si vais a jugar resurgimiento, lo mismo. Le podéis ponerlas en cristales. Cargador de 40 o de 100. No sé, de 100 o de 40. Yo llevo el de 40 que me es suficiente porque juego en solitario. Y gramaje alto. Como has visto, es una bestialidad, señores. Mira, 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 mira esto. Mira, 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 mira esto. Sé que hay algunas otras buenas. Como el ataque Radicator y alguna más. Podemos hacer otro vídeo sobre eso. O hacer un top 10 estos días. Pero bueno, ya como vosotros de ahí. Decidme por los comentarios qué armas os gustaría ver. Y de nuevo, gracias por apoyar el contenido. Gracias por estar por aquí. Gracias por confiar en mí. Y si todavía no habéis visto mi vídeo de lo que ha pasado con la promoción aquí de la VPN. Lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? Os vemos por Twitch, donde vamos a estar probando todas estas armas. Gracias. Y eso, que os veo en el Gulag.